Banderola roja, se dio la salida, salió lento a Gronkowski, al igual queña Teresa, rápidamente por la parte de afuera, Aranza P, se va a la punta por medio cuerpo a Gronkowski, novia hermosa sea como era en el tercero, en el cuarto lugar a Richie Lee, por dentro va quedando Niña Janet, adelante está siempre Aranza P, una cabeza a Gronkowski, la va apartando por la parte interior en el tercero, novia hermosa en el cuarto lugar, va quedando Richie Lee, después va entrando Doña Teresa, adelante en 24, uno Gronkowski, dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar, viene avanzando por la parte de afuera, Doña Bárbara en el tercero, se va quedando Aranza P, cuando faltan 550, Gronkowski mantiene la delantera con dos cuerpos y medio, Doña Bárbara segundo en el tercero, viene avanzando por dentro, novia hermosa, entraron en la recta afinada, Gronkowski a 300 metros, mantiene la delantera por cinco cuerpos, Doña Bárbara está en el segundo, novia hermosa en el tercero, después viene avanzando Richie Lee, adelante está Gronkowski, le está diciendo adiós a esta agrupación, mantiene cinco, seis, siete cuerpos, el segundo lugar lo viene buscando Richie Lee, tercero Doña Bárbara, ganó Fazi Gronkowski, segundo Richie Lee, Doña Bárbara tercero, después llega novia hermosa, niña Yane Aranza P, en el último lugar, Ña Teresa.